Logramos empezar una obra muy importante, que es el estabilizado granular en cuatro de las cuadras de las calles que componen el barrio, Heraldo Remondino, Beca Cese, Valente y Claudio Andino, que bueno, que para ese barrio es fundamental. Ahí recordemos que un barrio que se inició como barrio de fin de semana, de casas de fin de semana, hoy tiene una gran cantidad de familias viviendo de manera permanente y poder salir los días de lluvia es clave. Así que con esta obra venimos a mejorar una situación que era realmente complicada, más aún a partir de que el fenómeno del niño desde diciembre a la fecha provocó que cayeran más de 400 milímetros y por ende todas las calles se destrozaron. Así que bueno, por lo menos cuatro de las principales calles que componen el barrio van a estar estabilizadas. En el mismo sentido que las máquinas y las herramientas para prestar los servicios, el vehículo que estaba afectado la Guardia Urbana Comunal, que en nuestro pueblo es de vital importancia. Nosotros al tener 8 kilómetros de longitud nuestro pueblo, al tener la característica esta turística que un fin de semana nos visitan entre 15 y 20 mil personas, tener a la Guardia Urbana que realiza el control preventivo, los que realmente llevan adelante el control del código de faltas que tenemos en la localidad, obviamente necesitan cómo moverse. El vehículo en el que lo hacían, ya hacía tres meses, cuatro meses, que estaba fuera de uso, totalmente descompuesto, sin posibilidad de ponerlo en marcha. Así que bueno, a partir de varias gestiones que hemos realizado, hemos entregado un Chevrolet Aveo 2012, muy buen estado, y que bueno, ya está puesto a disposición de la Guardia Urbana para que este patrullaje que se realiza sea de la mejor manera.